El Congreso Nacional aprobó este miércoles una reforma a la Ley de Inspección de Trabajo a fin de establecer medidas de no discriminación laboral a personas mayores de 35 años. La normativa aprobada por unanimidad penalizará multas a instituciones públicas o privadas que por motivos de religión, sexo, orientación sexual, opinión pública o edad le quiten el derecho de empleo a una persona. Creo que es una ley muy completa. Es una ley que va a venir a ayudar a muchas personas. Ahora las empresas van a tener que someterse a esa ley porque si no la sanción va a estar allí, explicó el proyectista Osman Chávez. El parlamentario del Partido Salvador de Honduras detalló que todos aquellos que tienen facultad de contratar a alguien deben de someterse a esto. Allí en la ley habla de una sanción de tres salarios mínimos. Las sanciones serán aplicadas a través de los jefes del cuerpo de inspectores de cada oficina regional del trabajo o la autoridad.